A mi luna, a la fiesta de mi patrón, a mi luna, a mi luna. Y este es un saludo, desde México, hasta Ecuador. ¡Oye! 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 Desde México, la noche, sí. Me queda, te levanto entre tus sueños, Y me quedo en tus recuerdos sueños. Tú eres mi sueño, hay que la nieve levante. Y entre tus sueños, yo quiero almorarte. Yo soy tu dueño, solo quiero abrazarte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video